Bueno, esta es una joven de 21 años, la que viene a continuación en el reportaje, que desde que era menor de edad ya utilizaba identificaciones falsas para llevar a cabo, digamos, una extraña e ilegal labor en los clubes nocturnos. Presuntamente drogaba a los hombres en estos clubes, ¿no? Bueno, vamos con Liliana Simón, que nos tiene los detalles de esta historia. Adelante. Muy buenas tardes. Así es, esta joven compareció hoy en corte después de que una de sus víctimas, la reconociera este fin de semana aquí en este club nocturno de Miami Beach. Yomna Fogg, de 21 años, se dedicaba a coquetear en clubes nocturnos con hombres a los que sugería ir a un lugar más privado, más adentrada a la noche, donde después los drogaba y les terminaba robando sus pertenencias. El pasado sábado, Yomna fue arrestada, pues una de sus víctimas la reconoció alrededor de las 3 de la madrugada en el club Rockwell Miami, en Miami Beach, localizado en la 743 de la avenida Washington. La víctima le dijo a las autoridades que la reconoció por los tatuajes que la mujer lleva en las muñecas. A la hora del arresto, la sospechosa portaba además identificación falsa. Si iría a mi casa, iría con alguien de confianza, con cualquier mujer que conozco una noche. Durante la audiencia de la corte, un detective testificó que hay más de 20 víctimas locales que afirman haber sido drogados y robados, incluido un hombre en Miami Beach, al que podría haberle hurtado un reloj con valor de 87 mil dólares. He visto casos por acá, he trabajado por acá, y situaciones donde han tenido que llamar a la policía. Tienes que tener cuidado en estos días, no importa si eres hombre o mujer. Creo que lo que todos deben hacer es estar atentos y no beber tanto, porque siempre van a haber personas que quieren aprovecharse y tomar ventaja de ti. Entre las pertenencias que la acusada sustrajo de sus víctimas están relojes de alta gama, dinero en efectivo, ropa y joyas valoradas en cientos de miles de dólares. La detenida recibió 50 mil dólares de fianza y fue puesta en arresto domiciliario. Hasta hoy enfrenta cuatro cargos de robo y uno por utilizar identificación fraudulenta. Yo soy Liliana Simón para América Noticias. Seguimos con más. Gracias por ver el video.